. . ¿Cómo estás, Rui? ¿Y tú? . . . Sí, claro, ya no estoy de acuerdo de la opinión ahí. Profesor, bienvenido a la People's League, la liga de todos. Recién me han explicado las reglas y fui invitado a meter un pelado, así que nada más fui a meter un pelado, más se suele un poquito a Chaco. El Calvo está hablando de Cuba, la chica. Hace rato que íbamos a perder, y ahora campeón. No quiero quiénes acá. Horrible, el calor, el pego se lo corrió. En la mañana decía que íbamos a perder por si íbamos a bolear. Y ahorita íbamos a ser campeones. El que va a ser ridículo voy a ser yo hoy. Uno contra uno, te quiero ver ahora. Contra Ramón. Si van empatados, lo definen con el penal. Exacto, lo definen. Pero lo bueno es que lo puede tirar con la derecha o con la izquierda, si jugaba, le pegaba con la nozca. A veces que me paté en Toluca. No, no, no. No, no, no. Yo vengo a meter un penal. ¿Izquierda, derecha? Enlace. No, no, no. No puede enfrentar con la que sea culma. Hay estructura con lo que pueda. Ah, está bien, bienvenido. Qué bueno. Cinco, ¿sí? Uno contra uno, sí. Uno contra uno, sí. Uno contra uno, sí. ¿Cómo no viniste la semana pasada, eh? Cómo les hubiera echado en la mano, eh? Digo un cabrón que falló dos chotados. Les hubiera echado unos chotados, ya se echó un paro tú. No olvídese. No, yo nomás le dije, hey, cuidado porque son bien cochinos. Sí, exacto. Me tumbaron dos veces. Aparte, con lo mismo que se tomó el mojo. Imagínate, cabrón. Para que el mojo vaya cansado. Mira cómo es este, parece. Está mejor que cuando jugaba. Un Venido Cantar. Detllore tones, Sustainable solemnity. Un Hannity. El 주 does. El suertito. De las artesías, понимaremos que los dos mataramießtбыaz, ¡ Hawaiisten, no te va a pasar... shortage, de la cloraninha, de la cloraninha que podemos mejorar. Y como lo hacen, Bueno, pues como se nos está haciendo costumbre cada ocho días traer un histórico, un personaje importante del fútbol mexicano, ya nos tocó el Bojo Bautistas en el carácter de como jugador, ahora traemos uno de los técnicos más ganadores del fútbol mexicano, presentar al señor Rubén Omar Romano, al cual pido un aplauso por favor de todos ustedes. La presidenta de Calvos, Llerida, que nos tiene un obsequio para el profe Romano. Ustedes hagan muchos goles porque yo tengo que patear penal, tiene que estar definido. en nuestro partido, así no tengo precio. Les mando un fuerte abrazo a todos y mucho éxito para vos. ¡Que venga, profe! Máxima concentración. A ver, los quiero bien prendidos que salgamos. Güey, si salimos a medias tintas, estos cabrones en dos minutos meten tres goles. A ver, no hemos ganado nada, va a la mitad del torneo. De nosotros depende que al final nos la llevemos relax y que salgamos mucho más tranquilos. Atención, el pollo, ahí vemos a Rubén Omar Romano en el fondo con Jeredi. Se prepara el pollo, especialista en este tipo de jugadas. Se lleva el pollo. ¡Pollo, gol! Patiño avanzando. Patiño prepara de zurda. ¡Remate! Se impacta sobre el poste cerca, Calvos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí también es un gusto y viviendo y divirtiéndome un poco. Está parejo, está parejo el partido. En cualquier momento se empata. Soy luz, soy abundancia, soy reta. Y mira, espérate! No está el tiempo. ¡Vení, que lo despies! ¡Vení, por mi ciudad! ¡Vení, por mi ciudad! ¡Vení, por mi ciudad! ¡Vení, por mi ciudad! ¡¡Hagámenlo! Allá va, Calvos. Compaca. Servicio. Neanúm que rebota. El árbitro está silbando el final de las primeras partes. Así nos vamos con la ventaja para el equipo de RETPC, 2 a 0, con gol del Pollo y gol del Cabello Valdés. Si adentro piensan que están dando un partido, es un chingo a mi madre que no. No mames, nos han metido dos goles. Podían ir al pinche marcador 5 a 0 mínimo. Nosotros no hemos empezado a jugar, güey. Háganme cuenta que el pinche partido va a empezar ahorita y que vamos perdiendo 2 a 0. Porque la cagada que salimos a jugar ahorita, eso no es fútbol. El DJ por la música, la pista de baile está más que puesta. Señores, súbala y lugares. Venga la alegría. Y comienza Patiño con la posibilidad de aparecer. Un defensa ataque en el 1-2 canción Ocupación. Alcánzame si puedes, quítensela, quítensela que se la traga. ¡Gol! ¡Gol! Fue el fútbol, tira o parada. Perfecto. Quien hace un recorrido en su línea. Y ahí se perfila, se encamina. En cuanto el árbitro diga que sí, de Tid, Marí, de Doping, güey. Pégale, pégale, Romano. ¡Qué gol! ¡No fue! ¡No, cómo en medio! Y nos dijo, en medio. Un desastre. ¡Qué fue un desastre! Te pedí que arriba era. ¿Nos dijo que en medio, no? No, en media altura. La tiré arriba, pero pensé que sí, va a tirar para uno de otro lado. No se tiró. ¡No, no! ¡Qué tal, quítame aquí este cuate! ¿Qué hace aquí este cuate? Romano, te escucho. Perdón, discúlpalo, Romano. Ahí está. Mira. Estoy diciendo que la estrategia fue igualita a la de la América. De contra, lo está matando. El DJ fue la música. La pista de baile está más que puesta. ¡Arre, señores! ¡Súbala de lugares! ¡Venga la alegría! Comienza el ballet de las masas. Yerina va y compite. Aquí puede venir Yerina. ¡Atención con Yerina! ¡Atención con Yerina! ¡Atención con Yerina! ¡Atención con Yerina! ¡Penal penal, penal, penal! ¡es barrita! ¡Es penal para ese árbitro! ¡Árbitro, quiero leurswaol! ¡Váigase dentro del área! Mejor imposible, poniéndole ejemplo, a favor del Carlos bien Yerina. Tiempo y espacio, los camina de perfil a mí del impacto, Yerina. ¡Se acabó, señores! Se acabó esta dinámica especial de dueños contra dueños. avinama. No confió en mí. Y dije, donde no la haga bien me va a regañar. Pero yo sí me iba a acercar más, porque pues podía, o sea… ¡Qué bárbaro! ¡Tremendo este dúo! Carlos Márquez, el pato. ¡Se encamina, se perfila! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Póngale Correa! ¡Póngale Correa ese perro! ¡Golazo, ve nomás! ¡La sorpresa! ¡El tractor sorpresa! ¡Cambio de pierna! ¡Derecha, izquierda! ¡Golazazazo! ¡Golazazazo, papá! ¡Golazazazo! Palacios, una y otra vez. Yajar solito, esperando como receptor al frente. No se la entregan. Aparece Palacios. Tiene impacto. Aquí puede ser. Yajar contiene y retiene. El transporte insoporta. Aparece una vez más. El recorte de la faena y la mague. ¡Aquí puede ser! Y en el trazo... Yajar. Yajar. Azul. Azul. No te puedes barrer. El 15 verde. Recupera la pelota. Agurta, roba la pelota. Cuando le vende con la pila caliente. Se camina, quítense la que se la traga. ¡Ja, ja, ja, ja! En la diagonal. La mandó muy larga. Se acabó, señores. Vaya partido de Reta. Quien suma y se va a donde Vicaba. A la cima. A la cima se va. Gana con autoridad el equipo de RETFC. Y es el super líder de la People's League Caliente. Llegando a 12 unidades. Calvo se queda con 9 puntos. ¡Es correcto! No, no, no. Es espectacular este. Eso va en contra de la liga. La verdad es muscular. No, no, no puede ser. De un grupero y un rapero. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia? No sé si eres el cochiloco o no sé. No, casual. ¿Qué belleza, eh? Los miércoles, así me he visto. ¿Cómo estamos? Qué belleza. No, casual, casual, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, eh? Señor Diputado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?